Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Te mira cuando duermes Te mira al despertar No lo intentes ocultarte de él Él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Y te observa cuando duermes Te mira al despertar No, no, no intentes ocultarte de él Él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad 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 Santa Claus llegó a la ciudad